La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy blanco blanquito Con la cara colorada Porque soy blanco blanquito Con la cara colorada Negro que baila sabroso Negro que toca el tambor Negro que toca el tambor Con ritmo en el corazón Si al vino nací nací Porque así lo quiso Dios Si al vino nací nací Porque así lo quiso Dios Bendito para que bailes Tan bien como bailo yo Bendito para que bailes Tan bien como bailo yo Negro que baila sabroso Negro que toca el tambor Negro que toca el tambor Y si tú quieres bailar Ven acá que te entretengo Y si tú quieres bailar Ven acá que te entretengo Negro que baila sabroso Negro que toca el tambor Negro que toca el tambor Con ritmo en el corazón Madre asima Madre asima Negro que baila sabroso Si tú lo pones yo te lo toco Negro que toca el tambor De sonfal tomamos un poquito Negro que baila sabroso Cuando me estaban haciendo cometieron un error Negro que toca el tambor Se tardaron mucho tiempo y la pintura se acabó Negro que baila sabroso Al tambor Cambié la ganda por un tambor Salsa blanco De sonfal tomamos un poquito 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!